hola cómo estamos acá te traigo una preciosura de guitarra esta es una fender american special del año 2019 como ves trae micrófono hhs y unas cositas raras que te muestro la diferencia entre otras guitarras americanas así que vamos a dar la vuelta y empezar con lo que es la review de esta hermosísima guitarra esta guitarra como te dije es un american special que viene a reemplazar a la serie highway one defender usa esta es la línea más económica que puedes comprar en eeuu que es la serie usa bueno vamos a empezar la descripción como toda descripción por el clavijero como ves acá tenemos una pala tipo 70 de acabado satinado con el logo plateado esto es raro a diferencia de las méxico las méxico traen este mismo logo pero en dorado está la trae plateado y el sticker que obviamente copia la forma la pala como en toda guitarra usa tiene su tapón de nogal esta es una forma muy característica de reconocer cualquier guitarra fender de procedencia estadounidense el tapón citó de nogal porque las méxico y las japonesas traen este tapón citó de plástico negro como vemos acá siguiendo con la descripción tiene dos bajacuerdas tipo roller estos son dos ejes que se mueven o sea están no están fijos si ruedan con la fricción de las cuerdas estas clavijas son raras nunca había visto este tipo de clavijas se ve que las hicieron específicamente para esta serie porque si te fijas tienen el agujerito acá en el medio para insertar la cuerda como las clavijas tipo vintage pero son a rosca porque las clavijas tipo vintage traen este buje a presión y si damos vuelta la guitarra acá tenemos clavijas tipo vintage pero sin los tornillos o sea las clavijas tipo vintage traen un tornillo acá y un tornillo ahí y éstas no lo traen se ve que es una como una mezcla entre las clavijas de las american special que traen dos pivotecitos en uno al lado del otro para que la clavija quede puesta y se aprieta desde el otro lado con la tuerca pero están niqueladas o sea son clavijas con el funcionamiento una tipo vintage pero con un anclaje moderno eso está raro y es muy particular nunca había visto este tipo de clavijas bueno siguiendo acá tenemos una cejilla de hueso sintético la cual la elige porque no estaba bien terminada tenía unos rayones de lija tenemos unos trastes grandes tipo jumbo y un hermoso diapasón de rosewood como ves tenemos los típicos clay dots defender y 22 trastes esto también es algo muy reconocible en la serie usa porque salvo que sea una abri todas las series usa traen 22 trastes dando vuelta a la guitarra llegamos al cuerpo este es un cuerpo de alder está muy bueno y no sé en cuántas piezas estará pero acá veo una unión así que probablemente esté en dos o tres partes este cuerpo pero está pintado con poliuretano recién lo estuve puliendo así que estuvo por eso sé que está pintado con poliuretano si te fijas tiene un puente tipo vintage de selletas dobladas niqueladas que también es correspondiente a esta serie la highway one o american special como se la nombra ahora y tiene un potencial metro push pull para desfasar este micrófono doble si te fijas este micrófono doble tiene tres puntos de anclaje como todos los micrófonos vender dobles y un hermoso zumburs de dos colores así que con la magia de la edición te voy a mostrar cómo es por dentro esta guitarra así que bueno acá está la guitarra desarmada como se puede ver esta es una guitarra 2019 cuerpo de alder y fíjate las cavidades están bastante bien hecha con sus códigos de barras propios de la de la fábrica me llama la atención que las cavidades son negras eso no sé por qué será y el cuerpo es calculo será una pintura tipo shielding o algo de eso viendo lo que es acá el pickguard tiene una lámina de aluminio bastante generosa así que calculo que esta pintura por debajo del barniz es una pintura conductiva por esto si te fijas acá vemos el un micrófono donde abaratan porque esto es de plástico no es de fibra vulcanizada como son los micrófonos de más gama defender y tenemos un micrófono doble marca fender y si te fijas tiene los reguladores en el costadito y de este lado tiene simplemente uno para regular no sólo la altura del micrófono sino también el ángulo que toma bueno tenemos potenciómetros cts y acá por lo que parece ser un push pull bueno una llave típica de defender una llave cinco posiciones y los cables también son de menor calidad en una fender de más gama todos los cables son de forro de tela pero cosas curiosas y llamativas desde afuera estos micrófonos se parecen bastante a los 57 62 así que pero por dentro es que no son los mismos y si ves acá les saqué el puente es un puente de bloque grueso de acero con selletas de chapa doblada niqueladas o sea como venían los puentes tipo vintage pero un bloque generoso de acero es bastante pesado recién acabo de pulirlo así que sin más vamos a la guitarra armada de nuevo